No es martes, ya lo sabéis, es lunes, pero mañana es festivo, mañana es el día de la comunidad, día de Castilla y León. Y nosotros, pues lógicamente hoy, en este A la Sombra de un Farol, que lo adelantamos un día y está más, vamos a hablar de ello. Tomás Sanz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Pues bien, viendo que hay algún problema técnico de estos que de vez en cuando acompañan los directos, ¿no? No sé qué le pasa. Está el ordenador que está de lunes-viernes, como todos. Hace muchos años un primo mío estaba trabajando en una casa que tiene en el campo, ahí en Jaén, y vino una persona, un amigo suyo por detrás, y se quedó mirando, le dijo, dice, coño, Antonio, ¿qué haces ahí con eso? Dice, pues ya ves, con un portátil. Y se quedó un rato mirando y al rato dijo, dice, lo que hace la calambre, lo que hace la calambre. Pues efectivamente. Pues eso. Algo de eso me está pasando. Pero bueno, nada que no sea solucionable, espero. Seguro, seguro que sí. Vendrá el bueno de Óscar, el técnico de esta santa casa, por aquí a mi rescate, espero, y espero que no pase nada más. Que Tomás, como decía, mañana es día 23, día de Castilla y León, día de los comuneros, día especial, y bueno, pues por ahí vamos a orientar un poquito hoy este a la sombra de un farol, ¿no? Pues sí, señor, te comentaba ayer que hoy casi más que llamar al espacio la sombra a la sombra de un farol, habría que decir a la sombra de un pendón, que es mucho más comunero y mucho más castellano, ¿no? Es verdad, es verdad, le pega, hoy le pega, hoy le pega el nombre. Dice yo, dice yo. Oye, antes era un inciso, es que mañana, aparte de todo lo que vamos a celebrar en Castilla y León por el día de, bueno, por el día de la batalla de Villalar, ¿no?, que es lo que se conmemora mañana, el 23 de abril, mañana también es el día del libro, ¿no? Exacto. Y es curioso porque hay una fecha de referencia que es el 23 de abril de 1616. 1616. 1616, que por eso se celebra el día del libro mañana. Es que ese día, el día 23 de abril de 1616, concurren las siguientes circunstancias. Se entierra a don Miguel de Cervantes, que muere el día 22, es el entierro de Miguel de Cervantes. Fallece William Shakespeare y fallece el inca Garcilaso de la Vega, llamado también el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Ah, el mismo día, el 23 de abril de 1616. Fíjate, bueno, no lo sabía, una cosita más. Bueno, pues por eso se celebra el día 23 de abril el día del libro, ¿eh? Mira, aprendido queda y apuntado. Pues nada, hecho el inciso, hecho el inciso, vayamos a nuestra calle de los comuneros de Castilla, que por entrar muy rápidamente en el tema urbanístico, pues es una callecita muy pequeñita, de 52 metros, con un portal en los impares y dos en los pares, y que va desde Cortes de Castilla hasta la calle Alberca. Para que nos hagamos una idea, pues si tú coges en la plaza Jurado de Cuadrilla, tiras por la calle Cortes, pasas la gastotazquita y subes un poquito por la calle Cortes a la izquierda, la primera calle a la izquierda, donde tenía antes la oficina nuestra amiga Belén Izquierdo, que con su marido, pues ahí esa calle exactamente es la calle Comuneros de Castilla. Ah, vale. Sí, es verdad, es cortita. Pues ya la tenemos ubicada. Sí, señor. Bueno, pues esta calle que ya te digo que es muy cortita y que está ahí muy significativa, que yo creo que los comuneros se merecerían calle mucho más larga e importante, teniendo en cuenta que para mí todas son importantes, pero bueno, algo más de longitud tampoco estaría mal, pues está dedicada a los comuneros de Castilla, ¿no? Y, hombre, pues no vamos a entrar. Hoy yo creo que tampoco es cuestión de ponernos a recordar quién eran los comuneros de Castilla. Y te propuse el otro día que podíamos hablar de un poema épico escrito por Luis López Álvarez, verciano de La Barosa, de Leonés, que en 1972 publicó en cuadernos para el diálogo, que era una revista como muy progresista para la época, ¿no? Estamos hablando de una dictadura. Pues publicó un poema épico titulado Los Comuneros y que cuatro años más tarde, en 1976, el nuevo maestro de jublaría, pues el referente musical castellano más importante de la historia, podríamos decir, pues adaptó parte de ese libro pues con melodías tradicionales y, bueno, pues incluyó en la final, pues una parte que da una canción titulada Castilla, canto de esperanza que se ha convertido yo creo que en el digno racionalista, pues, de Bercia, ¿no? En nuestra provincia. Total, yo me la sé. En nuestra región. ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha cantado alguna vez? Un temazo, ¿eh? Un temazo del nuevo maestro, ¿verdad? Jolín, ya te digo. Yo es que además... Bueno, son de Segovia. Son segovianos, sí, 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 la mayoría son segovianos, efectivamente. Llevo a clase yo con Fernando, que es el hijo de uno de los componentes del grupo. ¿Ah, sí? A modo curiosidad. Era ahí en Segovia, claro. Eso seguro que te ha marcado, seguro que te ha marcado. Sí, como majetes, además. Pues fíjate, pues este disco lo descubrí, y además, mira, me encantaría dedicárselo a la persona que me lo descubrió, que es mi tío Jacinto, Jacinto Garrosa, que me descubrió este y otras muchísimas más cosas, entre ellas importantísimas, yo creo que hoy en día descubrir que por encima de la ideología está la Tierra, ¿no? Y eso es una de las cosas que me... una de las improntas que me enseñó y que... Buena frase, ¿eh? Y dirigen, efectivamente, un poco mi pensamiento, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que cuando yo era muy pequeñito me descubrió este disco y me lo aprendí de memoria. De hecho, hoy en día, cuando lo escucho, la verdad es que creo que me sé todas sus estrofas seguidas, ¿no? Qué bueno. Mal cantadas, pero seguidas, ¿no? Y entonces, en realidad, te proponía, y yo creo que es un buen homenaje a la Tierra, ¿no? Sí. Más allá de las ideologías, el intentar recitar, con toda mi modestia, intentar recitar este poema de los comuneros, la versión que hizo el nuevo Mestre de Jugularía, porque el poema es un poco más extenso, y que, bueno, pues si te parece... Vamos a ello. Genial, sí, sí. Comenzamos a ello. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ello. Yo me callo. Las campanas de San Pablo han cesado de tocar. De pie, los procuradores se yerguen para mirar. Al rey postarado de Hinojos. A la izquierda del altar, el de Burgos por las Cortes, le ha comenzado a exhortar. Si nos hayamos reunidos, es para haceros jurar los fueros y libertades que tendréis que respetar. Una vez hayáis jurado, las Cortes os jurarán. Sobreano de Castilla, sin deciros majestad, que es tratamiento extranjero que Castilla no ha de dar. Aragón se fue don Carlos, y a Aragón le hizo esperar, que hasta pasados seis meses nadie le quiso acatar. Dos años han transcurrido cuando vuelve a la ciudad, donde el rey fue proclamado sin decirle majestad. Las calles están desiertas, nadie se quiere mostrar. El rey faltó a su palabra, y a más no pudo faltar. Como Castilla se inflama, decide de convocar las Cortes en Compostela donde mejor dominar. En Compostela las Cortes no le llegan a votar el servicio que les pide para hacerse coronar. A aquellos que se le oponen, el rey les hace expulsar, y a los que aún le resisten, el rey los sobornará. En Toledo los vecinos se han llegado a sublevar, los regidores reunidos formaron comunidad. Los toledanos afirman que sólo se regirán, y han elegido una junta que preside un capitán. Es un hombre, Caballeros, venerado en la ciudad. Es su apellido Padilla, pero su nombre es Don Juan. Don Carlos, que Adriano Queda, un flamenco cardenal, de regente de Castilla para poderse ausentar, le ordena que con Toledo se proceda sin piedad. En Castilla, mientras tanto, merecieron las laderas, se estremecieron los chopos y se enjambraron las colmenas. Los procuradores tornan pesarosos a su tierra que antes de partir juraron que nunca al servicio dieran. Mas el que manda acostumbra a sobornar las conciencias de los que el pueblo le envía a portador de sus protestas. Pero no hay traición que quede por mucho tiempo secreta. De la traición de los suyos, los castellanos se enteran. En Segovia, al enterarse, los vecinos se concentran. Es Juan Bravo quien les manda, Juan Bravo quien les arenga. Ya en Zamora, mientras tanto, tiene jefe a la cabeza. Se llama Antonio de Acuña y es obispo de la iglesia. Igual acontece en Toro, Ávila, León y Cueca. De Soria, Guadalajara, las mismas noticias llegan. En Alcalá y en Madrid ya no manda la realeza. Alicante y Salamanca se suman a la revuelta. Y por todas las ciudades alegres campanas suenan, convocando a los vecinos para formar asamblea. Ya Adriano ha convocado el Consejo de Regencia y precepta a sus tropas a reprimir la revuelta. Ronquillo, el pesquisidor, hasta mil jinetes lleva. Los segovianos se arman y sosegados esperan. Ya puede quedar Ronquillo a la orilla del Edesma. Que Segovia no se rinde. Segovia no se doblega. Un día se ve en los montes moverse una polvareda. Segovianos, segovianos, somos gente comunera. Venimos desde Madrid, Juan de Zapata en cabeza. Segovianos, segovianos, abridnos todas las puertas. Somos hombres de torero con padilla a la cabeza. Maldonado Pimentel con sus almantinos llega después de haber expulsado los nobles de sus haciendas. Ronquillo levanta el sitio. Segovia, guardo de entereza. ¡Qué alborozo por las calles! Los pendones se despliegan. Morados pendones viejos, violados por tanta espera. Adriano se consulta en Consejo de Regencia. Por vencer los segovianos, no sabe lo que no diera. Hacia Medina del Campo vuelve sus ojos de presa. Que es Medina a la sazón, una ciudad artillera. Mas los vecinos reunidos deciden negar las piezas. Los soldados del Consejo de la ciudad se apodera. Y de remando alquitrán, prenden fuego con sus teas. De poco se sañabale al Consejo de Regencia. Que entran en comunidad Úbeda, Burgos, Palencia. Valladolid, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Baeza, Sevilla, Toro, Jaén. Cáceres, León, Cuenca. El pueblo se da a sus jefes. Expulsa a los que le dieran. Y subiéndose a los montes, comunica por hogueras. Castilla se pertenece a nadie perteneciera. Mensajeros a famosos se expanden por la meseta. Y en la razón de los otros, nuevas razones se encuentran. Le acunde en toda Castilla la rebelión comunera. Común es el sol y el viento. Común ha de ser la tierra. Que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera. Una mañana de agosto, los capitanes del pueblo, al frente de sus mesnadas, se alejan hacia Danilo. Pronto la noticia corre por los llanos y los tesos. Los que barean la lana, dejan la lana en el suelo. Las que vienen de los pozos, posan los cántaros llenos. Acuden de todas partes, menestrales y labriegos. Llegados frente a Medina, se detienen en silencio. Quedan en pie sólo muros, calcinados por el fuego. Como algunos meridenses, se afanen en los aleros. Juan Bravo picando espolas se precipita su encuentro. Nunca olvidará Segovia lo que por ella habéis hecho. Avanzan en pasada rueda entre caldos polvorientos. Les queman del sol sus armas. Se levantan los vencejos. Padilla, Bravo y Zapata van cabalgando parejos cuando surge de los pinares un grupo de caballeros. En nombre de Torrecillas venimos a vuestro encuentro. Si pronto nos llegarais, nos llegarán los flamencos, que ya han querido llevarse la reina de su convento. Los vecinos las reciben con muestras de gran contento. Y hasta la plaza han sacado morados pendones viejos. Y las mozas se han prendido el morado comunero sobre las mantillas blancas, sobre los corpiños nuevos. ¿Cómo vuelan las campanas al entrar los comuneros? Tras haberse concertado Padilla y sus caballeros, se dirigen a Palacio, que sirve a Juana de Encierro. Nada os han dicho, señora, de la invasión de extranjeros, ni del pechar implacable que han convertido en saqueos. Castilla tan presa estaba como vos en vuestro encierro. La reina nombra a Padilla, general de sus ejércitos, y le pide que la junta se convierta en su gobierno. ¡Cuán gozosos abandonan a Juana los comuneros! Se aferran a reina loca por no asirse a recuerdo. Loca estuviera la reina para juntarse a su pueblo. En Tordesilla convocan la santa junta del reino. Las ciudades hermanadas envían los mensajeros que en la junta representen los que acudir no pudieron. De Ávila llega un pelaire, de Burgos un cerrajero, de Palencia un alguacil se ha traído su consenso. A Salamanca se escucha por la voz de un pellejero, por Medina un tundidor y por León un herrero. De todos oficios salen los que bregar por el pueblo. En Tordesillas promulgan una ley de mucho aliento. Que en el futuro a los grandes se les quite del gobierno. Que no guarden fortalezas. Que no cuenten con guerreros. Que tiranías pasadas no puedan volver con ellos. Que cuadrillas y parroquias ejecuten lo dispuesto. Que a los vecinos se acerquen para prestar juramento. La lucha larga ha de ser por la libertad del reino. Que no fuera libertad la que los reyes le dieron. Que libertad concedida no es libertad, sino fuero. Igualdad en el pechar para el futuro queremos. Que se den mejores tratos a los indios de este reino. Que nada se dé a los jueces si bien hay en un pleito. Y si libera a la reina de su vivir en encierro. El otoño va avanzando y las jornadas abrevian. Adriano y su consejo han declarado la guerra. Los días ya son más cortos. Las noches ya son más luengas. Los furcos ya removidos están esperando siembra. Para lograr distinguirse hombres de la misma tierra. Se cosen cruz blanca al pecho los que van por la realeza. Cruz roja de rebeldía es la insignia comunera. El 16 de febrero en Burgos, de madrugada, entre faroles y cidios, un cadalso se levanta. Varios failes atraviesan la vecindad congregada. Sonan trompas y trambores. La voz de un pregón se alza. Que sepan todos los pueblos de los mil reisnos de España que en uso de mi poder, al que nadie menoscaba, más absoluto y real que antes de que estallara la rebelión de que sufren las ciudades castellanas, condeno sin enjuiciarles y con sentencia inmediata, 249 comuneros de más talla. A morir si son segrades y si clérigos que salgan de los conventos e iglesias perdiendo cuanto les valga. Firmado en Borns, vuestro rey Carlos I de España. Al cavarse el pregón, mil murmullos se levantan. ¡Viva Padilla! Alguien grita. Nadie en su voz sofocada. Que amapó la comunera en todo el trigal se ampara. Muy pronto en Valladolid, de lo de Burgos se habla. Se enfurecen los vecinos y se van hacia la plaza. Traidores y criminales contra nosotros batallas. De grandes crímenes fueron el que a Medina incendiara. Y el asalto a Torrecillas, que a sus vecinos mataban por haber dado a la junta cuanto tenían en casa. En los atrios y en los plautros, los campesinos verán al obispo de Zamora a caballo predicar. Pended palios y manteles. Y en su interior arrojad custodias, joyas, patenas y vasos de consagrar. La iglesia, cuanto más pobre, más a Dios se acercará. El oro de los altares y las aguas sin alumbrar. Llevándoselo a la junta, al pueblo le brotará. Ya apuntan el horizonte. Ya aparece Villalar. Los soldados comuneros salieron del Lodafal. Van corriendo por las heras hasta las casas llegar. Instalando allí las piezas, comienzan a disparar. Ya llegan los imperiales. Encima les tienen ya. Ya apresan los Maldonado. Ya comienzan a avanzar. Padilla, picando espuelas, lanza al aire. ¡Libertad! Poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya. A Juan Bravo, espada en puño, le acaban por apresar. Anochece ya en los campos. Solo se oye de gritar de comuneros heridos que acaban de rematar. No tardan mucho los nobles en pronunciar su sentencia. Juan de Padilla y Juan Bravo, que paguen con sus cabezas. Y Francisco Maldonado, por vida, quede en la celda. Mas las tropas le reclaman de un Maldonado cabeza. Y a Francisco Maldonado la arrancarán en oferta. Apunta ya el nuevo día tras sacarle de las celdas. Los imperiales dos mulas de negro luto en Jaezan. Juan de Padilla y Juan Bravo han de cablagar en ellas. Un pregonero abre el paso, gritando a la concurrencia. Justicia en nombre del rey y el consejo de regencia. Por su traición y su eufamia, los caballeros perezcan. Juan Bravo no se contiene cumplir con toda sentencia. Pero llamarnos traidores, nadie puede en esta tierra. Mientes tú, vil pregonero, y aquel a quien obedezcas. En dos picotas agudas levantan las dos cabezas. Para servir de escambiento, han de dejarlas expuestas. Al caer del mismo día, se añadirá una tercera. 1521, y en abril para más señas, en Villalar se ajustician a quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia. Malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces, ya Castilla no se ha vuelto a levantar, en manos de rey bastardo o de regente falaz, siempre añorando una junta o esperando un capitán. ¿Quién sabe si las cigüeñas se han de volver por San Blas? Si las heladas de marzo los bloques se han de llevar. Si las llamas comuneras otra vez crepitarán. Cuanto más vieja es la yesca, más fácil se prenderá. Cuanto más vieja la yesca, y más duro el pedernal. Y hasta aquí, querido Alfonso, el poema de los comuneros. Me ha encantado, Tomás. A mí también. Me ha gustado mucho. Además es que, jolín, ya la propia historia engancha, pues no sé cómo la has contado, la canción que estamos escuchando, como decías antes, el nuevo Mesteler de Juglaría, con ese canto de esperanza, que en un día como hoy es nuestro pequeño homenaje. Yo agradecidísimo de que haya sido tú quien lo haya hecho. Como te digo, me ha gustado muchísimo. Es de los podcasts que voy a guardar luego, después, cuando lo saque, en favoritos. O sea que... Que no hay adultos. Agradecidísimo. No, 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 te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Mira que, bueno, al final no es una cosa que sea cortita, ¿no? Que, bueno, pues que yo creo que se puede desconectar, entiéndeme, por lo que dura. Pero es que está todo el rato ahí enganchada a la historia. Encima es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Ocho años viviendo en Segovia. La canción me la sabía, pero es la primera vez que lo había escuchado. Y me ha gustado mucho. Bueno, la verdad que yo he disfrutado mucho leyendo, la verdad que sí, ¿eh? Pues nuestro pequeño homenaje para un día como el de mañana, para un 23 de abril en el que esta comunidad, la nuestra, la de Castilla y León, pues celebra ese Día de los Comuneros. La historia nos la ha contado Tomás. Tomás, mil gracias. Pues a vosotros también y que tengáis mañana un estupendo Día de la Comunidad y Día del Libro también, que también es digno de celebrarse. Por supuesto que sí. ¿Mañana nos tomamos un algo, o qué? Por supuesto. Tendremos que celebrar, ya que hemos hecho esto. Bueno, yo por circunstancias que no vienen al caso, mañana tengo el día un poco complicado. Bueno, pues otro día. Pero bueno, pues sacaremos un huequecillo para tomarnos algo, sin duda. Eso es. Tomás, gracias. Tenemos la saturiada. Tenemos la saturiada, exacto. Hay que llamar a la gente a que acuda a vivirla, a escucharla y verla, que seguro que será una delicia. Efectivamente, es verdad. Este año además es especial, por desgracia, pero seguro que también es una mala daña. Un precioso amenaza de Maestro Vare. Efectivamente, eso es. Abrazo grande, Tomás. Cuídate mucho. Para vosotros, buenos días. Buenos días. No se ha vuelto a levantar. Ay, ay. No se ha vuelto a levantar. En manos de Rey Bastardo. Oh, de regente Fala, ay, ay Oh, de regente Fala Siempre añorando una junta O esperando un capitán Ay, ay O esperando un capitán ¿Quién sabe si las digueñas Han de volver por San Blas Si las heladas de Marcos Los trotes siempre llevan Si las llamas comuneras Otra vez me pintarán Cuando más vieja la yesca Más fácil se prenderán Cuando más vieja la yesca Vivirá tu golpe de mal Si los finales salieron Aún los quedan el final La tierra nos conecta La experiencia nos caracteriza Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas Para la tramitación de Tupac 2024 Hasta el 30 de abril Una tramitación personal, profesional, local Y reforzada para afrontar los nuevos retos Contigo cada año Contigo en cada trámite Caja Rural de Soria Contigo donde estés Infórmate en CajaRuralDeSoria.com Este martes que es festivo No viajes, no te vayas Camaretas abre pensando en ti Además con tus compras te regalamos una planta para mamá Es nuestra forma de decirles gracias Y felicidades En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz que escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan de los podcast Para entretenerte Por las mañanas cuando vamos al cole Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa Como entretenimiento me gusta Para emocionarte Es usar transistor a todos lados hasta dormir Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir La radio se tiene nombre sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio ¡Gracias! ¡Gracias!